A partir del 3 de diciembre de 2020, la información del QNH deberá entregarse en ectopascales. Actualmente se está dando en pulgadas de mercurio, sin embargo debe hacerse la transición a ectopascales. En este caso, observamos la información del QNH en este lugar, en los e-books. Aquí usted puede observar la información, tanto en ectopascales como en pulgadas de mercurio. Hay que aclarar que la información en ectopascales se entregará en 4 dígitos, sin tener en cuenta el decimal que allí se encuentre. Por ejemplo, para el aeropuerto del Dorado, la información que encontramos en los e-books es de 1023.7. Sin embargo, la que se debe entregar es de 1023. Es decir, el decimal que allí se encuentre, sin importar que sea mayor que 5 o menor que 5, no se debe tener en cuenta. Se entregarán los 4 dígitos que aquí aparezcan. Otro ejemplo, para la ciudad de Cali, encontramos la información de 1012.4. Sin embargo, no consideramos el decimal y la información que se entregaría sería de 1012. También hay que aclarar que hasta septiembre de 2021, dentro de los e-books, la información de metal que se encuentra en los e-books, lo que corresponde al QNH, seguirá estando en pulgadas de mercurio. Esto, mientras se realiza la transición y el ajuste de la base de datos de los e-books. Como les dije anteriormente, esta información es para ustedes. Cualquier información adicional o aclaración, pueden comunicarse con el Grupo de Meteorología Aeronáutica de la Aeronáutica Civil, SENAP.